¿Qué pasa con el funcionario Paz? No es de ahora, siempre pasa lo mismo. La vez pasada tuvimos que sacar un poco, tuvimos que arreglar la casa por un tema de humedad y empezaron a poner muebles de todo, tuvimos que tirar todos nosotros, ¿viste? Entonces, eso es una barbaridad. No solamente, digamos, lo que pasa del abandono, sino también de la gente que sigue tirando ahí. Acá yo estuve averiguando, no hay muchos bebés en el barrio, creo que no hay ninguno. Esto ha sido también gente afuera que aprovecha la situación, no sé si por cosas personales o lo que fuera, me parece, al enterarse que está todo acá, y bueno, ha venido a tirar eso. Vos fijate que no se puede respirar. Es la queja de los vecinos que están todos preocupados, y yo también, no se puede dormir a la noche dentro del olor ese. Es una vergüenza. Damos fe que el olor es pestilente, es más, nos hemos apartado un poquito del montículo, porque realmente es dificultoso respirar cómodamente. De todas maneras, entonces, para que quede claro, acá es la desaprensión de ciertos vecinos, que pueden ser de la cuadra o no, como decía usted, y el reclamo a la municipalidad me decía que no, tu hueco. Pero por supuesto, además, no solamente mi casa, sino uno va caminando por las calles, la vereda rota, hay un abandono en Cañada, que yo nunca pensé, porque Cañada venía, dentro de todo, mostrándose bien. Y acá estamos a 5 cuadras del centro, y creo que es muy triste que esté pasando esto acá. Además que creo que son cosas, en este momento, como decía al principio, donde tenemos que cuidar el medio ambiente, esto es una fermentación tremenda que puede tener muchos problemas de salud. A lo mejor a nosotros no, pero a alguien sí, a alguien pasa, acá por ahí pasa mucha gente, pasa pibe. Pero por sí es una vergüenza que en una esquina así, tan transitada, donde es la entrada de Cañada y Gómez, que se esté gestando ese basural. Además, no es un montículo de basura, es grande. Vos fijate que tiene 6, 7 metros largo eso, por 2 metros, una locura. Dando mucha publicidad que Cañada y Gómez es una ciudad inteligente, y que habla de futuro, y de maravilla, digamos, y esto no es de ciudad inteligente. Esto me parece una ignorancia total, por parte del Estado, que es el principal responsable de todos los problemas que tenemos, no solamente de esto. Además, no solamente este basural, sino como te decía al principio, el abandonado que está Cañada y Gómez, las veredas todas rotas. Si bien las veredas a lo mejor corresponden a un vecino, pero tiene que generar un hecho político a la municipalidad para que se arreglen estas veredas. Todo Cañada, las cunetas todas sucias, vos vas por el barrio sur, todo abandonado. El barrio sur, yo nací en el barrio sur, y está igual que hace 40 años atrás, o sea, no se ha modificado nada. Solamente hay una visión de un sector que también está abandonado, como es el centro de Cañé y Gómez. Pero esto hace también a las claras, si vos pegás un recorrido, no solamente las calles rotas, las veredas rotas, sino hay un montón de basural en Cañé y Gómez. Y esas no son ciudades inteligentes, la ciudad inteligente es otra cosa. Es cuidar a los vecinos, es tener otra cultura, es cuidar el medio ambiente, no poder los árboles en primavera. Hay todas esas contradicciones que a veces se maneja el marketing político, no solamente en el gobierno este, sino también en el gobierno provincial, con un montón de temas. O sea, el gobierno provincial habla de derechos humanos y después trae 100 policías acá a Cañé y Gómez que violan derechos o que torturan chicos en la comisaría. Todas esas contradicciones que hay políticas, como el gobierno nacional, que habla de una cosa y que nos está pasando esta. Tenemos que ponernos las pilas como dirigentes, como ciudadanos, para cuidar más la sociedad. Entonces así seremos una ciudad inteligente, un país inteligente y algo para todo. Y con estas muestras, así hace ver que somos más ignorantes que inteligentes. Gracias por ver el video.